¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera utilizando mostacillas y estuve utilizando en esta ocasión la puntada Herringbone y estos fueron los colores de mostacillas que estuve utilizando. Estuve utilizando un tono oro, negro y un tono azul. Recuerden que si quieren ver el diseño se los dejo siempre en mi Instagram así que no olviden seguirme por allá. Y también me pueden seguir en Facebook y TikTok. Así que las espero por allá también. Y bueno, antes de comenzar también les digo que en este video tal vez escuche un poco de ruido por el aire acondicionado así que les pido una disculpa en caso de que se escuche mucho ruido. En estos últimos días he estado bastante caliente así que no he podido apagar el aire para no escuchar ese ruido en los videos pero espero que no se escuche tanto. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de mostacillas en el número 11-0. Estoy utilizando esta en un tono metálico oro. También esta en un tono negro y esta otra en este color azul. Voy a utilizar también una aguja del número 10. Este hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar este tono bronce. Aquí yo ya coloqué el hilo en mi aguja y estoy colocando más o menos un metro y medio de hilo. Ya conforme vaya avanzando en la pulsera voy a ir colocando más. Voy a comenzar pasando dos mostacillas del color negro. Las llevo por mi aguja hasta casi el final de mi hilo. Aquí al final vamos a dejar un poco de hilo para terminar la pulsera. Dejen suficiente hilo. Y ahora aquí paso mi aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla. Y quedarían así. Voy a acomodarlas así. Y ahora voy a continuar con el tono azul. Voy a colocar dos. Voy a pasar esta aquí hacia arriba. Paso hacia esta que acabo de colocar. Y tomo otra del mismo tono azul. Voy a pasar el azul de la parte de atrás. Y ahora voy a pasar el azul de la parte de atrás. Llevo la aguja hacia la que acabo de colocar. Ahora voy a tomar una negra. Paso la mostacilla de atrás. Y paso la aguja hacia la que acabo de colocar. De nuevo tomo una mostacilla azul. Llevo la aguja hacia la que acabo de colocar. Ahora tomo el negro. Voy a colocar cuatro de estas mostacillas. Paso en la de atrás. Me voy hacia acá. Tomo la siguiente mostacilla negra. Paso en la de atrás. De nuevo voy a llevar la aguja hacia la que acabo de colocar. Tomo la siguiente mostacilla. Voy hacia la de atrás. Voy hacia la de atrás. Y continúo hacia enfrente. Tomo la siguiente mostacilla. Y así ya serían cuatro. Paso hacia la de atrás. Llevo la aguja hacia acá. Y así tendríamos la base de nuestra pulsera. Este sería el orden de los colores de la primera vuelta. Ahora aquí voy a comenzar la siguiente vuelta. Y tomo dos mostacillas azules. Voy a pasar hacia abajo en esta. Paso mi aguja hacia arriba. En esta siguiente mostacilla. Ahora tomo una mostacilla negra y una azul. Y paso mi aguja hacia abajo aquí. Voy a subir en esta siguiente mostacilla. Y aquí tomo dos mostacillas azules. Paso hacia abajo en esta siguiente mostacilla. Y de nuevo voy hacia arriba tomando la siguiente mostacilla. Ahora voy a tomar una mostacilla oro y una negra. Paso hacia abajo en esta siguiente mostacilla. Voy de nuevo hacia arriba en la siguiente. Y vuelvo a tomar una oro y una negra. Y paso hacia abajo en esta. Así termino esta siguiente vuelta. Ahora para continuar a mi siguiente vuelta. Voy a pasar mi aguja en esta mostacilla negra. De acá. La que está a un lado. Aquí abajo. Voy a llevar mi aguja hacia esta negra. Y de aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar una mostacilla negra y una oro. Y paso hacia abajo en esta. Tomo esta siguiente mostacilla hacia arriba. Aquí voy a continuar tomando dos mostacillas negras. Y paso hacia abajo aquí en esta. Y paso hacia abajo aquí en esta. Voy a llevar la aguja hacia arriba en la siguiente mostacilla. Ahora voy a tomar una oro y una negra. Y paso hacia abajo en esta siguiente mostacilla. Voy a llevarla de nuevo hacia arriba. Voy a llevarla de nuevo hacia arriba. Tomando esta siguiente azul. Ahora tomo una negra y una bronce. Paso hacia arriba por esta mostacilla. Y aquí tomo una negra y una azul. Así se termina esta vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba hacia esta mostacilla de acá. Pero primero paso aquí en esta. Ahora ya llevo la aguja hacia esta. Así. Aquí voy a comenzar con la siguiente vuelta. Voy a comenzar con la siguiente vuelta. Tomo una negra y una bronce. Y repetimos los mismos pasos. Es una mostacilla hacia abajo. Y tomamos la siguiente mostacilla hacia arriba. Dos mostacillas negras. Voy hacia abajo aquí. Tomo esta hacia arriba. Dos mostacillas negras. Y tomo esta hacia abajo. Paso hacia arriba aquí. Y tomo una mostacilla negra y una oro. Y aquí tomo dos azules. Así termino la vuelta. Ahora de nuevo voy a llevar mi aguja hacia la última mostacilla. Voy a pasar en esta hacia arriba. Paso hacia esta azul. Para continuar con la siguiente vuelta. Comienzo esta siguiente vuelta tomando dos azules. Un azul y un oro. Dos negras. Dos mostacillas azules. Dos mostacillas azules. Una negra y una oro. Ahora paso hacia acá. Tomo una mostacilla oro. Y tomo la siguiente mostacilla de este lado. Y aquí comienzo la siguiente vuelta. Ahora de nuevo tomo una mostacilla oro y una negra. Dos mostacillas azules. Dos mostacillas azules. Una azul y una negra. Una negra y una azul. Dos azules. Ahora aquí tomo esta mostacilla hacia arriba. Y paso la aguja en esta siguiente. Ahora comienzo esta vuelta tomando dos del tono oro. Dos negras. Dos negras. Dos mostacillas negras. Dos mostacillas negras. Una azul y una negra. Una negra y una oro. Voy hacia arriba. Tomo una negra. Y una oro. Ahora aquí comienzo la siguiente vuelta. Tomo una negra y una oro. Dos negras. Una oro y una negra. Dos azules. Dos negras. Dos negras. Me voy hacia acá para regresarme hacia arriba. Para continuar con la siguiente vuelta tomo una del tono oro y esta negra. Comienzo esta vuelta tomo una negra y una azul. Dos azules. Una negra y una oro. Una negra y una oro. Una negra y una azul. Dos negras. Voy a pasar la aguja aquí por una mostacilla. Y tomo esta negra. Aquí voy a tomar una oro y una negra. Dos azules. Una negra y una azul. Dos azules. Dos azules. Una azul y una negra. Una oro y una negra. una negra y una azul una azul y una negra una negra y una azul una azul y una oro aquí comienzo tomando una negra y una azul una azul y una oro dos negras una negra y una oro dos negras dos azules una negra y una oro una oro y una negra dos del tono oro dos negras dos negras dos azules dos azules tres negras Ahora esto es el diseño que vamos a estar repitiendo hasta terminar nuestra pulsera Ahora aquí lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta es repetir esta primera vuelta que tenemos aquí abajo Y tomaríamos dos mostacillas negras para comenzar Así que tomo dos mostacillas negras Dos mostacillas azules Una negra y una azul Dos negras De nuevo dos negras Aquí ya repetí esta primera vuelta así que ahora vamos a continuar con esta siguiente vuelta La segunda Y de aquí hay que repetir estas vueltas hasta tener el largo que necesitemos para nuestra pulsera Así que voy a continuar haciendo esto fuera de cámara Y voy a regresar al final para terminar la pulsera Aquí ya tengo el largo para mi pulsera Así que aquí voy a terminar esta vuelta Voy a unir las últimas mostacillas que quedan abiertas Así que paso mi aguja aquí Tomo esta mostacilla Y me regreso a esta mostacilla Vuelvo a ir hacia adelante Paso hacia esta siguiente Y tomo esta mostacilla negra Me regreso a la mostacilla azul Y vuelvo a pasar hacia acá Y vuelvo a pasar hacia acá Continúo con la siguiente mostacilla La voy a unir con esta negra Así que aquí me regreso a la oro Y junto a estas dos Continúo con la siguiente Así Así Ahí ya queda unida la última vuelta Ahora voy a llevar mi aguja Hacia la mitad de la pulsera Voy a llevar mi aguja A estas dos mostacillas Ya sea esta de aquí O la negra Que sería exactamente En la mitad de nuestra pulsera Así Aquí ya tengo la aguja Con el hilo en esta mostacilla negra Como les digo Puede ser la negra O esta del tono oro Ahora aquí voy a tomar Las mostacillas negras Voy a tomar dos Y paso aquí Llevo mi aguja Hacia arriba Por dos mostacillas Y de nuevo Tomo dos mostacillas Llevo por una Hacia abajo Y vuelvo a pasar Hacia arriba Dos mostacillas Negras Paso una Hacia abajo Ahora paso Hacia acá Por dos Hacia arriba De nuevo Dos mostacillas Negras Paso una Hacia abajo Y me regreso Hacia arriba Pasando por dos Dos mostacillas Negras Y paso Hacia abajo Por una Y me regreso Hacia arriba Por dos Dos mostacillas Negras Ahora aquí Estoy tomando Veinte Mostacillas Negras Las paso Por mi Hilo Así Y aquí Paso Mi aguja Por una Mostacilla Ahora voy a Revesar Mi aguja Con el hilo Dos veces Más Para pasarla Por las Mostacillas Que acabo De colocar Y después Voy a pasar El hilo Hacia la Pulsera Para asegurarlo Y esconder El sobrante Y cortar El sobrante Del hilo No hay que jalar Mucho Este hilo Para que quede Como un poquito Suelto Que no queden Amontanados Que no queden Amontonadas Las mostacillas Así que voy a Volver a pasar Una vez más Hacia esta Argollita Y después Voy a esconder El resto Del hilo Hacia atrás Entre las Mostacillas De aquí Y de la Pulsera Así que voy a Hacer esto Y regreso Para terminar El otro Ya sujeté Este hilo Ahora voy a Ir hacia acá Y voy a Colocar el broche De este lado Y para eso También voy a Llevar mi aguja Hacia las dos Mostacillas Del medio Y para eso Hay que dejar Cuatro mostacillas De este lado Y cuatro De este lado Y solo Utilizamos Las dos Que quedan En el medio Así que Paso hacia acá Voy a tomar Dos mostacillas Negras Y voy a Repetir Los mismos Pasos Que hice En el otro Extremo De este lado De este lado De este lado De este lado Así voy a De este lado Ya no voy a Continuar Agregando Más mostacillas Ya está Bien El largo Para mi Pulsera Ustedes Pueden medirlo En su mano Y si es Que necesitan Más Pueden Continuar Colocando Más Mostacillas Para el tamaño Para el tamaño De mi pulsera Ya está Bien Ya nada más Voy a Colocar aquí El broche Este va a ser El broche Que voy a Estar Utilizando Lo hice Con mostacillas Y estas Piedritas Ya he hecho Un video De cómo Hacer Este tipo De barrilitos Así que Si les interesa Les dejo Ese video En la descripción Ahora voy a Unir el barrilito Con estas Mostacillas Que tengo aquí Aquí tengo El hilo De este Barrilito Justo A la mitad En donde Quedaron Estas Mostacillas Azules Así que Voy a Pasar Hacia acá Por el Barrilito Tomo Dos Mostacillas Jalo El hilo Y me Regreso Aquí Por dos Mostacillas Y Tomo Esta Mostacilla Hacia Abajo Y Jalo El hilo Así Ahora Simplemente Voy a Asegurar Bien Esto Pasando Mi Aguja Un par De Veses Más Por Estas Mostacillas Y Esto Háganlo Con Mucho Cuidado Para No Romper Ninguna Mostacilla Ya Que Entre Más Veses Pasemos Nuestro Hilo Y Entre Las Mostacillas Podemos Romper Alguna Así Que Háganlo Con Mucho Cuidado Yo Voy A Repetir Esto Fuera De Cámara Voy A Continuar Pasando Mi Hilo Un par De Veses Más En Estas Mostacillas Y Después Voy a Esconder El resto Del hilo Ya Sea Hacia La Pulsera O Aquí En El broche Aquí Tengo La Otra Punta Del hilo Con La Que Estaba Haciendo La Pulsera También Voy A Esconder Ese Hilo Entre Estas Mostacillas Y Eso Sería Básicamente Todo Ya Terminé La Pulsera Escondí Los Hilos Y Así Ya Queda Terminada Así Que Espero Que Les Haya Gustado El Video No Olviden Por Favor Suscribirse Al Canal Y Seguirme En Mis Redes Sociales Recuerden Que El Diagrama Se Dejo En Instagram Y Bueno Eso Es Todo Por El Video Del Día De Hoy Nos Vemos Muy Pronto En Otro Video Bye